¡Suscríbete al canal! Sabéis que me suda la polla todo, ¿eh? Vamos a... ¡Apuntos! Ya, tío, estoy harto de verles, tío. Venga, ¿algún tema nuevo o más o qué? Los discos buenos ha que degustaros en directo, ¿no? Venga, ya está, se le dijo a estos dos bastardos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!